La convocatoria de la familia Varela estaba hecha para las 14 horas, una vez finalizado el acto del PIN-CNT. Con el expresidente José Mujica como figura central del festejo, junto a Mario Menéndez, presidente de Cambado, institución impulsora de esta actividad, el almuerzo nucleó actuales gobernantes, ex autoridades de gobierno, dirigentes políticos y empresarios del comercio y la industria, entre otros. En esta oportunidad no se observó la presencia de ningún dirigente sindical. Mujica dirigió un mensaje a los comensales. Es cierto que tenemos muchas deudas sociales. Es cierto que hay mucho menos pobres, menos desocupados. y menos inteligentes. Es cierto que estamos más ricos, que consumimos 180, 200 autos nuevos por día. Y después le pedimos a los intendentes que arreglen el problema del tránsito, mientras nosotros compramos 200 autos diarios. Este año asistió especialmente invitada la cantante argentina María Amelia Baltar, Amelita, quien fuera la voz más representativa de Astor Piazzolla. Hace mucho tiempo que yo tenía ganas de conocerlo, una enorme voluntad de conocerlo, porque lo admiraba como persona. A mí me dio su discurso, su sentido que tiene de lo que es la vida, lo que es la libertad, lo que es todo. Pero se me cumplió un sueño. Por eso dije que para mí él va a representar en mi vida el presidente para siempre, de la vida. Presidente de todo, ya no solamente lo que fue en Uruguay. El presidente por excelencia. Y eso va a ser en mi vida. Para mí, si ahora me dijeran, un presidente, bueno, este señor. Gracias, señor.